Te Quiero Mucho Te Traigo En Mi Pensamiento Mira Soy Hombre Yo Lo Pago Con Traiciones A Donde Se Añan Los Muramentos De Amores Que Tu Me Hacias Yo Calmaría Mi Sufrimiento Te Quiero Mucho Te Quiero Mucho Te Traigo En Mi Pensamiento Dueño De Mi Alma Te Entrego Mi Corazón Te Quiero Mucho Te Quiero Mucho Te Quieroatte Yo Lo Pago Con Traiciones ¿Adónde se hallan los juramentos de amores que tú me hacías? Yo calmaría mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento dueña de mi alma Te entrego mi corazón Pues ¿Dónde andas? Buscándote ¿A mí? Sí Ahí entró la hierba con aquel cabrón ¡Daniel! ¡Ándale! ¡Daniel! ¡Ey! ¡A ti te va a buscar el cabrón! ¡Gracias! ¡A ti va a buscar el cabrón! ¡Gracias! ¡Ey!